¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Iba así! ¡Suelta! ¡Ahí va! ¡Yeah! Me parto de la excelencia, les doy la bienvenida a todos esta noche y las gracias y los esperamos mañana a partir de las seis de la tarde. Te miré Estabas tan bonita tan sensual te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! De tarde comprendí contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote, tu lugar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que perdí ¡ Soy la frase... ¡Ay, ay, ay, bien! ¡Eh, ay, muerte! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Te miré! Confundió al llanto que rodó, surgió de su granza, pero no, no, no hay amor, no hay hijo y hierro. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que pasa, estos seros me hacen daño, me los heces, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo. Hoy lo perdí.